Hola, Tauro. Ya estamos de vuelta. Gracias por la comprensión y disculpa las molestias. Hoy es miércoles 12 de junio de 2019 y este es un tiempo en el que suceden reacciones que tienden a cambiar tu verdad, las cosas que ves, de un momento a otro, en cualquier instante. De todas formas, te pueden proponer negocios interesantes que merece la pena considerar, aunque no te conviene envolverte en ellos íntegramente hasta que hayas resuelto los asuntos que tienes pendientes, sobre todo en estos días de tránsitos de planetas tensos. Digamos que las decisiones importantes bien meditadas tienen mejor calado y no tanto las repentinas. Debes esperar cómo se desarrollen los acontecimientos en el momento presente y luego toma tus decisiones. Recuerda que estás ahora en un proceso de rectificación de fallos, no solamente tuyos, sino de los demás y de pasos concretos hacia la consecución de tus metas. Debes evitar caer en la crítica, o sea, porque muchas veces cuando estamos en época de rectificación de comportamientos o de fallos, a veces no nos damos cuenta de que pasamos al estado de la crítica, pero es muy fácil darse cuenta. Vamos ahora con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás en un proceso de convalescencia o estás saliendo de una crisis reciente, como por ejemplo puede haber sido un accidente, una operación o algún tipo de problema de salud, debes alejar de tu mente las ideas tristes porque tu cuerpo reacciona según sea tu forma de pensar. En cuanto al trabajo, tus asuntos laborales van bien, así que no te desanimes, sigue adelante con tus planes y sobre todo continúa el buen ritmo de trabajo que ahora llevas. Tu constancia y dedicación te permitirán conquistar la posición a la cual aspiras y a la cual también mereces. Como eres un signo muy ambicioso, seguro, seguro, seguro que lo consigues antes de lo esperado. En cuanto a la economía, se augura un éxito notable en una negociación, sobre todo si se trata de algún asunto en el que estén envueltos amigos cercanos, familiares o pareja si la tienes. Es un excelente momento para comprar algo, para invertir, ya sea en un terreno o en algún tipo de acción en bolsa. Aunque hay planetas retrogrados, que es cuando los planetas se ponen más tensos, se vuelven más lentos, debes aprovechar la coyuntura astrológica para meditar más, o sea, pensar más, antes de actuar, que eso ya es muy típico de ti. O sea, el pensar y tenerlo todo muy muy claro. En el ámbito del amor, todo está conmocionándose dentro de tu horizonte sentimental, Tauro. Estás en un ciclo prometedor que acentúa tus encantos naturales y tu gracia personal para la conquista y para el amor. De todas formas, si te interesa una persona especial, atrévete, lánzate. Lánzate sobre toda esa nueva aventura. Si no tienes compromiso y, sobre todo, prepárate para una nueva relación. Pero, 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 si ya tienes una relación de pareja, esto fortalecerá muchísimo más vuestros lazos. Os harán mucho más conscientes del amor que tenéis entre ambos. En cuanto al aspecto de si estás soltero o soltera, hoy disfrutas de un día de armonía, de calma y también es una calma emocional. Así que los astros auguran un día más tranquilo, por ejemplo, quedando pues con tu amigo o amiga especial o con tus dos o tres amigos de confianza más cercanos y poco más. No es un día de mucho ajetreo social. En el ámbito energético, hoy tu energía es intermedia, mediana. O sea, no va a haber ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad analítica que, bien ejecutada, te evitará cometer fallos. Eso es fantástico en ti. En negativo, lo que tienes que evitar es derrochar un dinero que puede llegarte haciendo compras inútiles. Ya sabes el truco. Cuando vayas a comprar algo muy costoso, cierra por un instante los ojos, respira hondo y piensa. Voy a seguir utilizando este elemento dentro de un mes, tres, seis o un año y, en base a tus necesidades, piensa si ese objeto va a quedar relegado o no en un rincón o en un almacén dentro de nada. O sea, es un poco como compra según lo que necesites. Cuidado también con dejar que personas menos inteligentes que tú puedan irritarte o te controlen sentimentalmente. Muchas veces la gente no se da cuenta y piensa que la manipulación es simplemente pues que te digan lo que tienes que hacer o que se inmiscuyan en tu vida. Pero muchas veces la gente es muy sutil y al final, cuando nos damos cuenta, estamos haciendo lo que ellos nos han dicho. Entonces, tienes que intentar sobre todo mantenerte firme y hacer las cosas porque te apetezca de corazón hacerlas, que esa es la verdadera esencia. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy no tienes ningún tipo de problema para estudiar. La verdad es que tienes una memoria súper activada, tienes muchísima intuición interior y sobre todo piensas y sientes con el cerebro y con el corazón. Y por lo tanto, por ejemplo, es un día ideal para pasar a limpio apuntes, para hacer esquemas nuevos y sobre todo estás muy visual hoy. Por lo tanto, todo lo que leas, todo lo que observes, tu cerebro lo va a absorber perfectamente. Así que aprovecha, pero sin grandes esfuerzos, que hoy es un día para hacer las cosas suavemente. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día de plena confianza. Es como si encontraras a un igual, como si tuvierais una conexión de confianza muy, muy fuerte. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes la sensación de estar moviéndote hacia un lugar más estable. Dependiendo del punto en el que estés con alguien de Escorpio, hoy puedes ir a más. Si es una relación laboral, pues crecerá. Si es de amor, crecerá. Si es de salud, por ejemplo, que os estéis ayudando en algún hábito, eso crecerá. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Tauro. Hoy con personas de tu mismo signo tienes un día maravilloso. La verdad es que una conexión fantástica. No olvides, hoy tienes una energía neutra, así que con personas de tu mismo signo también encontrarás Tauros que estarán tranquilitos, calmaditos. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. Hasta mañana.